Sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no me hable y no me diga nada. Sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada. Sientelo, un beso de boca a boca percibe y me aroma en algo que provoca que te vuelva ya loca. Cuando estamos a sol a los dos en la cama, me he estado mañana a vivir a ti y me amas. Me pido esta noche y solo sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no me hable y no me diga nada. Sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada. Sientelo, son mis manos, ojos, yo tu cuerpo mojoso, la tuya soy el mío. Sientelo, el orgasmo de gallo prometido, ella acumulando mi luz como la primera vez. Ella ves como es, aquí me encuentro otra vez, ella acumulando mi luz como la primera vez. Ella ves como es, aquí me encuentro otra vez, no quiero que me mides, mucho menos respires. Solo yo te pido y sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no me hable y no me diga nada. Sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada. Sientelo, mi cuerpo junto al tuyo y solo sientelo, no hablo y no digo nada. Sientelo, con mis manos toco yo tu cuerpo mojoso, la tuya soy el mío. Sientelo, el orgasmo de gallo prometido, ella acumulando mi luz como la primera vez.